En un movimiento realmente grandioso, porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es, el hilo de la historia. Aquí, en el estadio de Génova, o en Callazo, Costa Rica. Muy buenas noches tengan todos y todas. Nos complace mucho estar una vez más en un episodio del Hilo de la Historia. El podcast de Historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Como todas las semanas, desde hace un poco más que un año, hoy queremos llevar hasta todos y todas una de las investigaciones que se han realizado en el CIAC y que nos hacen comprender la complejidad de la historia de nuestro país. Una complejidad que, a través de estas investigaciones, nos hace pensar en una Costa Rica mucho más plural, en la que diferentes actores de la sociedad toman papeles protagónicos. Les habla Randall Chávez y esta noche mi compañera Sadie Salas nos acompaña detrás de los micrófonos, por lo que le agradecemos su trabajo en la edición de este episodio. Tomar conciencia de una sociedad más plural es la que nos ha hecho acercarnos en la historiografía al estudio de las juventudes. Desde la década de 1960, cuando las juventudes empezaron a definirse como actores políticos de las sociedades occidentales con mucha mayor evidencia que décadas anteriores, esas voces juveniles han estado a la vanguardia del pensamiento político en muchas partes del mundo. En esa misma década, la década de 1960, cuando empezaron a definirse los movimientos contraculturales y las agrupaciones de la nueva izquierda, los jóvenes dejaron de ser solamente personas a las que había que educar para convertirse en problemáticas y en fenómenos sociales que había que combatir. De manera tardía respecto a otras regiones del mundo, pero de una manera muy llamativa en la Costa Rica de aquellos años, en nuestro país empezaron a irrumpir una sobresaliente cantidad de movimientos juveniles y también de movimientos juveniles de izquierda, que definitivamente hicieron mucho más interesante la Costa Rica de las décadas de 1970 y de 1980. Porque uno de los valores fundamentales de estas investigaciones de las que hablamos y de la que hablaremos hoy es que nos permite comprender que la década de 1980 no es una década perdida, como algunas personas lo han afirmado, sino que todo lo contrario es una década bien dinámica en la que Costa Rica experimentó cambios y en la que nuestro país vio el surgimiento de nuevas identidades políticas especialmente evidentes entre muchachos y muchachas. Para hablar de este tema, hoy tenemos con nosotros a Silvia Elena Molina Vargas, una historiadora que actualmente desarrolla una investigación sobre las juventudes de la izquierda en nuestro país. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, Randall. Gracias por la oportunidad. Silvia es profesora de la Escuela de Historia e inició esta investigación en el SIAC y actualmente la desarrolla como su proyecto de pésis doctoral. Además, Silvia ha escrito trabajos sobre la izquierda costarricense, sobre la década de 1940 y sobre las consecuencias de la guerra civil en el país, además de otras temáticas que caracterizan su trabajo académico. Y su trabajo sobre la década de 1980 y sobre la izquierda de Costa Rica realmente evidencia una historia de la que pocos conocíamos hasta ahora. De manera que sin más, Silvia, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y cuéntenos cuál es el contexto histórico en el que está trabajando en este momento. Bueno, Randall, en este caso se parte de un contexto bastante complejo porque estamos estudiando lo que son las juventudes en la época de la posguerra. La posguerra implica una serie de procesos globales. Por un lado, en la ya conocida Guerra Fría que coloca a los países dentro de la dinámica del poder de dos bloques geopolíticos que intentan generar influencia sobre las distintas áreas del globo. Pero también, por otro lado, están los procesos de transformación cultural que generan una serie de factores dentro de la sociedad global pero también dentro de la sociedad nacional que generan una serie de cambios que son importantes tomar en consideración. ¿Por qué? Porque para este momento se genera un crecimiento económico, está el impulso de los estados de bienestar, hay un crecimiento demográfico, se da un proceso de ampliación de los sistemas educativos, tanto escolares, secundarios, incluso universitarios y hay un punto elemental que va a ser el desarrollo de los medios masivos de comunicación que van a tener una injerencia sobre la población. Asimismo, vamos a ver procesos de una rápida urbanización, hay un desarrollo de la clase media, dentro de esta clase media vamos a ver una serie de demandas ciudadanas y al mismo tiempo vamos a ver cómo durante estas décadas del 50, 60, 70, hay un incremento en el consumo de parte de las personas y no solamente de las personas, lo que uno entiende como los adultos, sino de diferentes sectores de la población. Dentro de ellos podemos ver el incremento en la capacidad adquisitiva de los jóvenes que va a ser el objeto de estudio de esta investigación. Es decir, aquí podemos ver procesos globales en donde hay aspectos geopolíticos, pero también de transformaciones socioculturales que inciden en el pensamiento y en la forma de relacionarse entre las personas. Y estas formas de relacionarse entre las personas, lo que nos interesa en esta investigación es precisamente a los jóvenes dentro de todo este proceso de cambio. Y sí, en este proceso de cambio en el que, bueno, nos dice como que está todo este escenario global, la guerra fría que afectó, que penetró, digamos, las culturas, las culturas de todo el mundo, ¿por qué seleccionar o por qué individualizar a los jóvenes como un actor, digamos, que es importante estudiar en este contexto global tan amplio? Porque este proceso global complejo lo que genera son una serie de incertidumbres, tanto para los adultos y demás, pero justamente como los jóvenes venían siendo un actor social que desde el siglo XX generaba o es, o por el contrario, estaba evidenciando una mayor presencia dentro del contexto social, resulta aquí de interés. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya en el siglo XX podemos ver cómo se convierten en un objeto de estudio, un objeto de estudio que intentó ser analizado desde diferentes áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, desde la psicología o desde la sociología. Pero si nosotros historizamos ese concepto de juventud, podemos ver que es un proceso realmente difícil de establecerlo como un objeto de estudio, como un objeto histórico. ¿Por qué? Porque se aprecia que los jóvenes como una construcción ha sido resultado de una elaboración sociocultural en donde se le han atribuido, por ejemplo, funciones y significados dependiendo del contexto y el momento histórico en que se circunscriben esos actores, objetos de atención. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que antes, por ejemplo, los jóvenes ni siquiera eran mencionados, se pasaba de la etapa de la niñez a la etapa adulta. Una vez que eran niños, se casaban, formaban sus familias, eran responsables económicamente de su nueva familia. Ahora, ya con esa sociedad más compleja del siglo XX, se detienen y comienzan a ver este momento, podría ser de transición desde la etapa de las niñas hasta la etapa adulta. Se ve la juventud como una etapa de vida, pero también con una serie de rasgos culturales. Podemos ver, por ejemplo, entonces cómo los jóvenes se convierten en objeto de atención. ¿Por qué? Porque son ese sector de población que está en la transición de la juventud, desde la niñez, hasta lo que es la etapa adulta. Podemos ver cómo se generan procesos de identidad dentro de estos sectores, cómo hay una construcción social de lo que significa ser jóvenes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que yo piense, que lo que piensan mis familiares, mis amigos o los padres de lo que soy yo en este momento. Es decir, depende de una definición desde afuera para establecer quién es un joven. E incluso está presente aquí el concepto de la moratoria social. Porque antes, por ejemplo, inicios del siglo XX, considerando en Costa Rica, se podían casar los niños, porque eran niños prácticamente, si uno lo ve con... Si hace una lectura desde la actualidad... Claro, eran muy jóvenes. ...de 13, 14 años ya estaban casados, ya comenzaban a tener hijos. Entonces, aquí no había espacio para considerarse como que fuesen jóvenes, como que tuvieran un momento de esparcimiento al relacionarse con sus iguales. Pasaban de la etapa de la niñez a la etapa adulta. Más en cambio, cuando la sociedad se fue haciendo, todavía más compleja en diferentes aspectos, como, por ejemplo, el acceso a la educación, en demorar, por ejemplo, esa etapa de casarse. Entonces, ahora esos niños, con esa ampliación de los sistemas educativos, tienen espacio para terminar la educación escolar, pasar a la educación secundaria. Entonces, hay más tiempo para la formación de... Postergan en algunos casos, por ejemplo, la paternidad y la maternidad. Cuando, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se inserta el espacio de la Universidad de Costa Rica en la década de los 40s, o ya en los 70s, con esta ampliación del estado de bienestar y todos estos cambios culturales, podemos ver cómo se amplía también el acceso a las universidades. Y ahora estos jóvenes que antes se casaban de 13, 14, 15 años, todavía tienen 20, 25 y no tienen una familia. ¿Por qué? Porque están educándose, están formándose dentro de las universidades para tener su título y postergan lo que es el matrimonio, la salida de la casa de los padres, etc. E incluso se puede ver cómo gente de 30 años todavía se considera joven. ¿Por qué? Porque está estudiando, porque vive con sus papás, porque no es independiente económicamente. Entonces, podemos ver dentro de todos estos procesos de transición que se dan durante el siglo XX, cómo aparece el joven como un actor social y cómo el joven que antes podría considerarse, tal vez que era hasta los 20 años, 25 años, y si lo llegamos hasta la década del 70, incluso a finales de los 80, esa juventud se prolonga incluso hasta los 35 años. Entonces, son cambios culturales. Y esos cambios culturales son realmente interesantes y se visibiliza al joven como un actor social. Y este joven es bastante complejo porque no se puede afirmar que sea un único joven. Es decir, no hay una definición única de joven, porque hay diversidad de jóvenes dentro de un contexto específico, por ejemplo, dentro de Costa Rica. Pueden haber jóvenes agricultores, obreros, estudiantes, rurales, jóvenes entendiéndolo a partir de las masculinidades, jóvenes a partir de la situación con las mujeres, etc. Entonces, hay una pluralidad de jóvenes. Y esto es como muy interesante de ver cómo se elaboran estos conceptos. Por eso se dice que el concepto de juventud realmente es impreciso, porque es social, es político, es etario, es ideológico. Claro, y esta, digamos, diversidad que ofrece el concepto de juventud y esta entrada, digamos, de este concepto, como la irrupción del concepto en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, pues también generó discursos, también generó representaciones que podríamos decir que fueron oficiales sobre esas juventudes de Costa Rica. ¿Cuáles fueron las líneas que guiaban esos discursos sobre las juventudes en la segunda mitad del siglo XX de nuestro país? Básicamente, como usted lo mencionó, aquí hay un juego de lo que es la palabra, o los conceptos que se dan. A través de la palabra se comienzan a configurar discursos y con esos discursos se transmiten ciertas ideas. Y con esas ideas se van conformando representaciones. Las representaciones son esos imaginarios que nosotros tenemos sobre un objeto X. Y con esas representaciones se establece una relación de control. Es decir, por ejemplo, en este caso, y a partir de las fuentes con las cuales se han trabajado, que es una investigación que abarca la década de 1970 hasta 1980, en las cuales se ha trabajado con la prensa escrita de manera predominante, se puede ver que hay una serie de discursos que hablan sobre la juventud. Y estos discursos abordan dos grandes categorías. Por ejemplo, lo que son los discursos dominantes y, por otro lado, el discurso minoritario sobre los jóvenes. En estos discursos dominantes, por ejemplo, se puede ver como a lo largo de estas dos décadas podemos identificar tipos de juventud. Hay, por un lado, una juventud negada, es decir, a la juventud que se le niega el presente. El discurso al que el joven siempre le falta algo. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Es inmaduro porque no tiene una serie de experiencias. En consecuencia, no es adulto. Aquí hay una definición de lo que no es, porque le faltan ciertos elementos. Una vez que alcancen esos elementos, esos rasgos, esas características, se va a considerar como adulto. Entonces, aquí vemos como la inmadurez es un elemento fundamental. Si no tiene trabajo, no es un adulto. Si vive con la familia, no es un adulto. Porque no es independiente en todo el ámbito. Esta es una juventud negada. Entonces, podemos ver que no es un adulto. Está en una etapa en donde no es un adulto. Es una víctima porque producto de esta inmadurez es vulnerable, es sujeto de los diferentes peligros y también es catalogado dentro de un proceso de infantilización. Porque aún no es adulto. Es sujeto de esos peligros. Y los jóvenes es futuro, pero no es presente. Ustedes podrán ver cómo en el discurso predomina. Los jóvenes son el futuro de la sociedad costarricense, pero nunca mencionan que son el presente. Los jóvenes son la esperanza, pero nunca dicen que sean del presente, porque los que están actuando en este momento son los adultos. No hay un espacio de acción real para estos jóvenes. Entonces, esto es la juventud negada, la que se le niega al presente. Pero también hay otro discurso dominante, que es la juventud negativizada. Es donde se le atribuyen una serie de calificativos que son negativos a los jóvenes. Entonces, es bastante frecuente. Por ejemplo, nuevamente, en estas dos décadas, cómo se enfatizan que los jóvenes son vagos, son viciosos, son inexpertos, son inmaduros, y una serie de calificativos. Por eso, los adultos tienen que estarlos controlando de manera constante. Claro, la juventud se nos presenta siempre de una manera en el futuro, ¿no? Como una expectativa, como parte de la incertidumbre de las sociedades actuales. En este momento estamos conversando con Silvia Elena Molina Vargas sobre las juventudes comunistas en Costa Rica durante la década de 1970 y 1980. Vamos a una pausa y ya casi regresamos. El hilo se hilvana, se surce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Regresamos con Silvia Elena Molina Vargas sobre las juventudes comunistas en Costa Rica. Anteriormente hablábamos sobre los discursos sobre las juventudes en la Costa Rica de 1980. Hay discursos que se refieren a esa juventud como una juventud negativizada. ¿Qué otros elementos se pueden ver en esos discursos, Silvia, además de esas juventudes negativizadas? Además de estos discursos dominantes en donde lo que predomina es la juventud negada y esa juventud negativizada, hay otra que habla sobre un discurso minoritario en donde la juventud se ve como un presente idealizado. Entonces, paralelo a esas características, tal vez no tan positivas sobre los jóvenes, podemos ver cómo se les reconoce a los jóvenes sus capacidades y sus acciones. Es decir, son enérgicos, tienen la alegría, tienen la fortaleza, tienen la capacidad de organizarse. Entonces, están estos dos tipos de discursos. Por un lado, este negado y negativizado, pero por el otro, es el presente idealizado. Aunque es el presente... Exactamente. Pero ahí siempre existe ese temor como de hacer esa transición hacia los peligros que puede tener la juventud. Entonces, está ese discurso positivo, pero siempre con ciertas restricciones, con ciertas limitaciones, porque no se les puede empoderar a los jóvenes porque son inmaduros, son incompletos y demás. Pero al menos sí está presente ese otro tipo de discurso. Y si pensamos más en la Costa Rica de esa época y en la juventud de izquierda, ¿Era muy distinto el discurso que manejaba la izquierda en ese contexto? No era tan diferente. Porque vean, en este caso que estamos hablando de discursos y los discursos conforman las representaciones. Las representaciones se podría decir haciendo un paralelismo con la escuela de los anales, que son estructuras que cambian lentamente. Entonces, a nivel global, se podría decir que con todos aquellos cambios socioculturales que se experimentaron en la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a construir una serie de discursos sobre los jóvenes. Y sobre esos jóvenes, esos discursos calaron en los diferentes países, en los diferentes estados. Costa Rica no fue la excepción. Entonces, podemos ver que en la segunda mitad del siglo XX, el decir que los jóvenes son inmaduros es un calificativo que no es únicamente de Costa Rica, sino que también está, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. El que los jóvenes son vulnerables es algo que es un pensamiento que se establece más a nivel global. Entonces, podemos ver que esos discursos sobre la juventud, esos discursos dominantes y esos discursos minoritarios que están presentes en Costa Rica, también podemos establecer paralelismos con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Podemos ver, por ejemplo, con lo que sucedió en el año 1968, con esa mayor evidencia, la participación de los jóvenes, cómo los diferentes actores de la sociedad los miraban con cierta preocupación. Básicamente porque eran jóvenes inmaduros, pero tenían una mayor participación y visibilización y eso generaba temores. Entonces, esta va a ser una construcción sobre los jóvenes que se crea desde la sociedad en general, pero que en el caso de la izquierda, en el caso de Costa Rica, también es asumida como tal. Nada más que hay diferentes maneras de abordarla. ¿Por qué? Porque en el caso de Costa Rica o de la izquierda costarricense estaba experimentando una serie de circunstancias particulares que en otros contextos no se estaba viviendo. Por ejemplo, en América del Sur había momentos de dictadura, entonces los jóvenes tenían que reaccionar de diferentes maneras, se organizaban de diferentes maneras. En Costa Rica no era la vía violenta una de las posibilidades de organización de los jóvenes, porque las circunstancias tan así no lo ameritaban, excepto con aquellos jóvenes de izquierda que a fines de la década del 70 decidieron unirse a esa lucha a la Revolución Sandinista. Pero esos son unos cuantos jóvenes de. Entonces, el punto aquí es que los discursos que hay sobre los jóvenes en general no van a ser tan diferentes de parte de los discursos que la izquierda genera sobre sus jóvenes. afiliados a su ideología. A finales de los ochentas el reconocidísimo sociólogo guatemalteco Alberto Torres Rivas escribía que la juventud de Costa Rica se caracterizaba por ser apolítica. Pero sabemos que en la Universidad de Costa Rica y pensando en las universidades como una de las maneras más materiales para ver a las juventudes, sabemos que en un lugar como las universidades había organizaciones juveniles de izquierda que desarrollaron movimientos importantes. ¿Cómo se organizaron esos jóvenes de izquierda en la universidad o en las universidades? Hay que considerar que los jóvenes para inicios de la década del 70 se le veía como los jóvenes como problema y esto lo trata de Alberto Torres Rivas por ejemplo y este fue un pensamiento que se mantuvo a lo largo del tiempo. Ahora bien, estas son las construcciones que desde otros sectores se hace sobre los jóvenes porque esta es la lógica de las representaciones. Son otros construyendo la imagen de un actor social, construyendo esta imagen de los jóvenes. Ahora, si nosotros vamos a esas formas en las cuales realmente los jóvenes se estaban organizando dentro de la universidad, en este caso podemos ver que la izquierda estaba pasando por una coyuntura muy particular. ¿Por qué? Porque a inicios de los 70 todavía estaba proscrita como una consecuencia de la guerra civil de 1948 hasta mediados de la década del 70 que regresa a la legalidad. Dentro de esto se mantiene como una lucha constante el intento por retornar a la legalidad y los jóvenes se convierten en un actor fundamental. Entonces, aquellos sectores, por ejemplo, los comunistas del Partido Vanguardia Popular que fundaron el partido en el 31 y eran unos jóvenes 20 añeros, ya para la década del 70 ya no son jóvenes. Entonces, comienza ese discurso, por ejemplo, de cómo regenerar o renovar sus cuadros y dentro de un proceso de expansión institucional y de las universidades, la universidad se convierte en un foco fundamental y es aquí donde comienzan a tener presencia las juventudes de las izquierdas porque ya no es únicamente la juventud del Partido Vanguardia Popular sino que hay una diversidad entre los principales grupos. Por ejemplo, está el Movimiento Revolucionario Auténtico que después forma dentro de la universidad su grupo que se llama Movimiento de Acción Revolucionaria Socialista esto en el 71. Está también el Partido Socialista Costarricense que se crea en el 72 y ese mismo año funda la Juventud Universitaria Socialista dentro de la universidad y el MRP que funda la Juventud desde el Pueblo en el 79. ¿Qué quiero decir con esto? Que se crean o se diversifican la cantidad de grupos de izquierda pero también los brazos que tienen presente dentro de la universidad y los jóvenes que se identifican con estos distintos grupos de izquierda tienen sus propias luchas. ¿Por qué? Porque por un lado se comienzan a organizar para el luchar por ejemplo por el acceso a la educación a tener un ingreso a que no tengan que hacer examen de admisión tener mejores infraestructuras tener acceso a las becas a la calidad a la calidad de los profesores a tener un presupuesto y una enseñanza superior de calidad. Vemos que los intereses de estos jóvenes de izquierda redunda sobre todo en el bienestar o en la mejora de las condiciones educativas que ellos están experimentando pero no solamente los jóvenes sino que también vamos a ver jóvenes de colegio que se están involucrando con la izquierda entonces ellos también abogan tanto por el acceso a la educación como por la democracia son identidades que se generan entre sus grupos de similares que luchan por lo que ellos consideran necesario y de bienestar inmediato en este caso en lo que se refiere a la educación pero también tenían otra forma de organizarse o de socializarse dentro de las universidades como a través del aspecto cultural con las músicas con las peñas con los bailes con los campamentos los bailes el teatro son diferentes formas de expresión que los jóvenes tienen para generar identidad entre sí y dentro de estos podemos ver que los jóvenes no son tan apolíticos de acuerdo a que el discurso dominante es decir tienen procesos de organización pero son procesos que establecen con sus congéneres que tal vez son procesos difíciles de comprender por parte de los adultos porque siempre se comparan a partir de la experiencia que ellos tuvo o gozaron mientras fueron más jóvenes y también ¿existe organizaciones en los colegios que eran que digamos que salían que se ramificaban de los partidos socialistas de izquierda? a partir de las fuentes que tengo no le podría confirmar eso al respecto pero sí que desde que estaban en el colegio se comenzaban a identificar con esas movilizaciones de izquierda porque también aquí están esas actividades sociales culturales como la música las peñas los bailes y todo eso son atractivos para los jóvenes entonces se comienzan a involucrar claro y parece ser que además el concepto de juventud además parece ser como que este concepto de juventud no estaba tan dividido como actualmente está entre los jóvenes universitarios y los jóvenes colegiales exactamente no había tanta división incluso entre los propios partidos porque se podían ver como las luchas y las actividades por ejemplo la lucha contra el COA que usted ha desarrollado los festivales nacionales internacionales cuando se pronunciaban por ejemplo con la solidaridad con Cuba Vietnam Chile Nicaragua la revolución sandinista todos estos son manifestaciones de apoyo de los jóvenes respecto a esas circunstancias que no se circunscribían únicamente al ámbito nacional sino también internacional lo cual permite ver que existen ciertos lazos que tal vez eran inestables pero pero se establecían esos lazos con otras juventudes es decir no era una juventud que se encontrara aislada dentro del ámbito universitario en este caso se enfatiza que son juventudes universitarias porque son aquellas que es más fácil seguir la pista a través de las fuentes de información porque como se había mencionado hay diferentes tipos de juventudes obreras campesinas y demás pero en el caso de estas juventudes y establecen sus vínculos y se puede mostrar que no eran juventudes tan apáticas que no eran tan inmaduras Sí y tal vez como para ir cerrando salir como de la guerra fría en este contexto en el que vivimos actualmente porque ciertamente en ese momento existía como todas estas reivindicaciones que ya que ya han mencionado que eran herederas en gran parte de la década de 1960 y que respondían por completo a esa lógica bipolar de la guerra fría pero ¿qué discursos sobre la juventud que se fueron elaborando en esos contextos siguen presentes en la actualidad? De hecho muchos de esos discursos discursos negados sobre la juventud se mantienen hasta la actualidad como le había mencionado las representaciones sobre los jóvenes son son estructuras que cambian muy lentamente entonces la sociedad costarricense que tuvo una serie de características en los 70 y en los 80 así que visibilizó a los jóvenes como ese peligro como esos jóvenes que son inmaduros incompletos y demás si lo traemos hasta el presente se pueden ver que esos puentes todavía siguen es decir nosotros podemos ver como todavía se describe a los jóvenes en la actualidad como que ellos son el futuro pero nuevamente nunca son el presente los jóvenes actuales son vulnerables tanto a las drogas al sexo y demás no se diferencia respecto a los discursos de los 70 y de los 80 tal vez en la década de los 70 se evidenció una mayor visibilización de los jóvenes tal vez en la actualidad no son tan visibles los jóvenes excepto en ciertos momentos de huelga como lo que sucedió el año pasado en donde los jóvenes salían a las calles pero a través de la prensa y demás eran descalificados que los jóvenes eran manipulados por parte de los adultos ellos estaban en las calles no por criterio propio sino porque los habían influenciado entonces sí qué tanta diferencia hay respecto a los jóvenes de los 70 o de los 80 cuando con sus movimientos también son descalificados porque no tienen un conocimiento real porque son inmaduros y en términos generales podemos ver que los jóvenes entre sí o los procesos de organización de los jóvenes es un tejido realmente débil es fragmentado tiene escasez de recursos falta de interlocución política y todo esto falta de profundizar en el análisis de los jóvenes ¿por qué? porque la organización de los jóvenes son construidas desde arriba desde el Estado son construidas por los adultos no son construidas por los jóvenes entonces tal vez muchas veces los jóvenes no se sienten identificados con todas estas instituciones o espacios que se crean para ellos porque no son creados por ellos de acuerdo a sus intereses y sus necesidades entonces si esto y si abonado lo vemos con la situación de la izquierda con su crisis el retorno de la izquierda pero que nunca ha tenido un papel realmente preponderante en las últimas décadas del siglo XX inicios del siglo XXI hay un vacío sobre este tipo de juventud Silvia muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de verdad creo que hemos tenido un programa realmente interesante y que esperamos que sirva también para futuras discusiones muchas de las personas que escuchan el hilo de la historia nos lo hacen saber por redes sociales y han llegado hasta este podcast gracias a la publicidad que ustedes hacen en sus perfiles personales o por medio del perfil de Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central por eso queremos pedirles su ayuda compartiendo este y otros episodios del hilo de la historia en sus perfiles o recomendándole este podcast a las personas que son sus familiares compañeros o compañeras de trabajo de la universidad y que están interesadas e interesados en conocer investigaciones recientes y actualizadas sobre el pasado de nuestro país el hilo de la historia es el podcast de Historia de Costa Rica de esta emisora y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central que hoy hemos grabado en nuestro estudio virtual recuerde que puede escucharnos a través de iBooks Spotify y de nuestra página web muy buenas noches El hilo de la historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio el tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo te esperamos el próximo jueves a las 7 y 30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales musica 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 musica